¿Estás? Sí. Me las pruebo en los primeros. ¡Nos vamos a Mindo! ¡Sí! Problemas de conexión. Miren, llegamos a Nangalito. Es una parte turística también. Y aquí hay mucha gente vendiendo muchas frutas. Y muchos restaurantes, hoteles, farmacias. Llegamos a Mindo. Miren, aquí está Mindo. Mindo se encuentra un poco alejado del distrito metropolitano de Quito. Significa que más o menos de Quito hasta acá de la parte del norte serán como unos 20 minutos. Miren, esta es la entrada. Esta es la vía principal. Y aquí dice Mindo y eso es hecho. Una de las cosas que vamos a encontrar es bastantes aves. Miren, aquí tienen un monumento de aves y aquí por aquí vamos a ir. Miren, llegamos a Mindo. Miren, miren. Llegamos, Yanita. Ah, no sé qué. Llegamos, llegamos. Llegamos a Mindo. Esta es una de las partes donde vamos a ver mucha diversidad. Ahí la razón por la que se dice que Ecuador es un país mega diverso. Miren, venga, venga. Llega la besita Y esta es la vía principal De mi vida Estas de ahi miren, estas de ahi son cabañas Para las personas, para hospedarse en familia Y por aca, miren Un trajito kilómetro Esta es la feria Que tiene piscina Tienen para pescar Hasta el rio, comida Y los hoteles en las cabañas Vamonos Que bonito que esta Mindo Miren, esto debe ser un hotel Para hospedarse Y aqui todo esto esta lleno de Lugares para comprar Restaurantes, hoteles Y esta hermosisimo Miren, aqui esta la informacion turistica Apenas ustedes llegan Y hay tubing Que es boyas Y ir en el rio Esta aqui es tarabita y cascabas Mariposario, piensen que son hermosas Canopy Renta de bicicletas Caballos Tour de chocolate Cabalgata Miren Cano Canoying Que chero que esta Este de aqui es un tour Por 20 dólares Para 4 personas Y se hacen canopy Esta es la ruta de las cascadas Este de aqui Miren, tubing, cascadas, santuarios, tarsans, senderos Canopy, tarabita Le sale en 34 dólares Le sale en 34 dólares La bicicleta cuesta 3 dólares 3 dólares de 1 hora 1 hora Y la, 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 como se llama el cuadron? 15 dólares 2 personas 1 hora Y este de aqui que es? Esta es una ciclada en la noche Ah, como esta? Este cuesta 12 dólares Este vale 12 dólares Esta es una ciclada en la noche Y este de aqui? La cabalgata Si, este le cuesta 12 dólares Incluido el transporte de ida y vuelta 12 dólares El caño unita a mi Es el descenso de una cascada De 45 metros De este tengo de promoción Este les dejo 12 dólares Este está en 12 dólares Ah, ya Las caras de tarabita 5 dólares por 2 Está valido 7 dólares con 50 Esto del mariposario No tiene guía Pero se supone que es un camino recto No nos vamos a perder Hasta ahora nadie se ha perdido Y aqui esta Es una de las cosas bastantes visitadas en Mindo Así de grandes? Wow A ver Ay! Estan grandotes estos peces Ay! Si! Wow! Miren! Aquí tenemos peces Ay! Que increíble! La batería del mariposario de Mindo 7 dólares 50 Y niñas 4 dólares Y vamos! Y vamos! Hay para comer aqui ah! Está abierto todo esto hasta las 4 de la tarde Y es más o menos 30 minutos 40 minutos el recorrido Y también se puede ordenar comida mientras se hace el paseo Aquí están A ver les muestro Y sándwiches vegetarianos, platos vegetarianos, ensaladas, platos fuertes, bebidas, menú de niños y todo Crucemos las cortinas Y empezamos En el bosque se camuflan como excremento de aves, otros no se mueven mucho para no ser detectados por sus cargos ¿Por qué? Porque no hemos comido Wow! Miren! Aquí están los maripositas Miren la mariposita Miren! Uy! Divertísimos! Está azulito Están tocando en la cara Aquí están Uy! Miren! 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 Están creciendo con los mariposita Miren! Miren! Está comiendo Wow! Que increíble ¿Quién está? Está azul Parece que fuera plástica pero es real Miren! 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 Wow! Son reales! Ay! Miren! Están creciendo la mariposa Miren! Se viene allí tanto maripita ¿Verdad? Miren! 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 La idea de dale de comer es hacer un poquito de dinero con el dedo y dale de colofo Qué diferentes Tiene pepe Tiene pocco ¿Qué? 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 ¿Tienes? ¿Tienes? Ay no, sí. ¿Estás jugando? Sí, creo. Yo también. ¿Qué piensas de que de chiquita jugaba artisano con los maritos así los cazados? Bueno, ahora me dan miedo. Me lo están pisando, la mariposita. Él tiene media, ay, tiene media aguita. Me hago si come. ¿Cuándo la mariposa come? ¡Ay! ¡Es azul! ¡Si se asienta, si se asienta, si se asienta! Mentira, no se te hace. ¿Cómo se me hace un pedo una mariposita en el sombra? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver si se pega. Este es un tipo de guineo real. Miren. 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 Es así. Miren. Y esto comen las mariposas. Miren. Miren. Vamos a subir arriba. Miren. Vamos, vamos. Miren. y acá está el mariposario voy a dejar grabado aquí miren están los nombres para las personas que vienen voy a poner el mío miren ahora vamos a hacer el intento si se ve un poco como no se despega de mí la mariposita nos vamos hasta aquí la mariposita hermosa miren te vamos a poner un nombre vas a ser Luna como la canción de Valdir Luna la canción de Valdir Valdir que está agarrando no se lo va a comer no se lo va a comer que pedido ay se lo comió que pedido que es el mariposita hermosa que es el mariposita hermoso 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 ¡Gracias!